Fundamentalmente tiene que ver con la oportunidad que da el acceso. Y para tener acceso a una universidad hay condiciones, condiciones sociales, condiciones económicas, condiciones además de distancia y oportunidad física de acceso a una institución que dé cabida al sueño, a los proyectos de quienes se sienten convocados a algo que es un derecho. Que en términos generales acompaño la creación de universidades porque efectivamente, como lo demuestran todos los datos de la economía mundial y de la economía y los estudios económicos que se quieran abordar, efectivamente a mayor preparación, mayor es el nivel salarial individual y mayor también el aporte a la generación de riqueza. Y eso es lo que hacen básicamente las universidades en el territorio.